Se paraliza el track, suelta la pista precisa, pisa rap Dame la pisa, mierda, le la pisa al rap Soy quien lo exporta para afuera, la nueva era La culpa de que se cayeran Paso adelante, sigo elegante Fino pero calle con un romo guante No soy el mejor, soy el perseverante Al que le dieron ventaja y ahora está adelante Tengo la 23 y estoy siguiendo el legado Si no me conoces, debe ser que estás cegado Oro joven, teñido de dorado No puedes negarme que yo sueno en todos lados Yo soy inmortal como el escano en el teclado Como Caín Velázquez, yo soy un peso pesado Podría contarte lo que viví en el pasado Pero me tatué las cicatrices y estoy renovado, ok? Dream never fake, aka oro joven, dueño del game La movie en play, no pueden pararme si soy el rey, ok? Estoy rompiendo el estandarte, dicen que lo mío es arte Pero vos ponerme un ritmo y te lo parto, ok?